Canal Puebla.com No lo puede ni lo sabe todo y tiene que aprender a escuchar a la gente y también ser sabio y corregir lo que no podemos cambiar, mi querido Capricornio. Así es que esta semanita a no estar tan enérgico y tan todólogo y tan, 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 que parece campana, a saber que no todo lo puede lograr y que todos los tiempos de Dios son perfectos. Va a llegar lo que tú quieres, mi Capricornio, a tus manos y en la comodidad de tu casa y te vas a sentar en la cornisa de tu puerta para ver pasar el cadáver de tu enemigo. Así es que a luchar, a no hacerlo todo, a no enfermarse, a echarle ganas y saber que usted es el maravilloso y erótico y sobre todo el ecónomo del Zodíaco para ti, mi amado y querido Demi Capricornio.